Sí, ha sido la obra recibida por el Cabildo en estos días. Una obra que ha llevado un importe de 83.000 euros, una superficie apta para el cultivo que se ha arreglado de unos 8.300 metros cuadrados. Se han arreglado los accesos, se ha puesto vallado, se han mejorado las paredes, las rampas también a cada una de las huertas para pasar con un tractor. Se ha impermeabilizado el depósito de agua para riego y se ha hecho también un cuarto de aperos para guardar la maquinaria, las herramientas y los insumos. La utilización de la finca va a ser, la está utilizando ahora mismo el Jerezmo Banco para la recuperación de plantas y semillas de la isla de La Palma. Hay un proyecto también junto con artesanía para cultivar lino. Ya nos han pedido parte de la finca para ese cultivo y ahora lo que vamos a hacer también es un plan de uso y gestión de la propia finca. Aparte de la utilización por el Jerezmo Banco, podemos tener acciones formativas en agricultura ecológica. Incluso estamos viendo la posibilidad de visitas de colegios para que conozcan nuestra agricultura tradicional y ecológica en la isla de La Palma. ¡Gracias! ¡Gracias!